¡Pero baila bien! No me pregunto es porque... No, eso no... ¿Qué? ¡Estoy escuchando! ¡Ay, lo escuché! No lo sabemos mal. ¡Oye! ¿Qué pasa? No. Se cae en la piel. No me pregunto es porque... Vestido bueno contigo... Tú eres mi religión. No importa si me llaman... ¡Fanatismo! Sin ti yo no soy el mismo. ¡Yo lo tengo en la pierna! ¡Eres mi dedo, pedazos! ¡Vamos a hacer limpia! ¡No! Y creo de buena suerte... Prefiero morir junto a ti... ¡A no verte! ¡A no verte! ¡Eres sucio! ¡Por tu tenida! ¡Y tu abrazas a Cintia! ¡Eres sucio! ¡No te debajo a Cintia! ¡No te debajo a Cintia! ¡No te debajo a Cintia! ¡No eres sucio! ¡Fanatismo! ¡Sin ti yo no soy el mismo! Baila, 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 baila fuerte A la que les vean más Prefiero morir junto a ti Junto a mí, ay, junto a mí A la que les vean más